Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Mauricio Hernández Pineda, coacusado en Estados Unidos, junto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró este viernes culpable de narcotráfico, evitando así sentarse en el banquillo del juicio, cuyo inicio está previsto para el 12 de febrero, según un documento judicial fechado este viernes, Hernández Pineda se presentó en el Tribunal Federal Sur de Nueva York para declararse culpable de narcotráfico. Hernández Pineda se ha declarado hoy culpable, culpable ante un juez en Nueva York, y su condena será conocida el próximo 2 de mayo. De esta manera, el juicio en el que estaban programadas tres personas para el próximo 12 de febrero, el expresidente Juan Orlando Hernández, el oficial de policía Juan Carlos Bonilla y el oficial de policía Mauricio Hernández, prácticamente se va a desarrollar únicamente ahora, solo con dos personas, porque, como les informamos, el señor Mauricio Hernández Pineda se ha declarado culpable ante un juez este día en Nueva York. Así es, precisamente en la noticia del día, según la última audiencia desarrollada, este día viernes en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el exoficial Mauricio Hernández Pineda se declaró culpable de los cargos por narcotráfico, drogas y armas que se le imputan. En este sentido, Hernández Pineda ya no figura en el juicio a desarrollarse el próximo 12 de febrero de este año, ya que al declararse culpable, solo estaría esperando ya su sentencia. Lo anterior lo dio a conocer un periodista a través de las redes sociales y, de acuerdo con esta información, en la lista de juicio a desarrollarse el 12 de febrero, ya solo estarían apareciendo Juan Orlando Hernández, el expresidente de la Nación, y Juan Carlos, el Tigre Bonilla. Tras lo que parece un acuerdo con la fiscalía, también lo acusaba de dos cargos de posesión y tráfico de armas. El 2 de mayo se anunciará hasta su sentencia, que podría haberse reducida por esta decisión. La declaración de culpabilidad, Hernández la presentó ante el juez de primera instancia, Robert Leburger. Según la documentación, Mauricio Hernández Pineda ya tiene fecha fija para su sentencia, que será para el próximo 2 de mayo del año 2024. Esta última información ya mueve automáticamente las piezas. Hernández Pineda iba a sentarse en el banquillo a partir del 12 de febrero junto con el expresidente hondureño, del cual es primo, y el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladolid, alias El Tigre. Ambos acusados también de narcotráfico y de posesión y tráfico de armas, que les podría valer una cadena perpetua. El acusado se declaró culpable del cargo 1 de la acusación formal sustitutiva S4 de 21 UCC 963 953A. Confirma la resolución. Mauricio Hernández, de 51 años, es un ex miembro de alto rango de la Policía Nacional de Honduras. Fue depurado de la policía el 23 de agosto de 2018. Desde el 4 de septiembre de 2019, Estados Unidos acusó a la expolicía de participar y apoyar las actividades de narcotráfico. Fue acusado de tres cargos relacionados a la narcoactividad. Uno de ellos consiste en conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada, incluidas personas que portaban ametralladoras, para envíos de cocaína de varias toneladas enviados a través de Honduras, y proporcionó a sus cómplices información confidencial sobre las operaciones planificadas para que pudieran evadir la detención mientras transportaban cocaína a través de Honduras. La decisión de Hernández Pineda pone en presión a los otros coacusados. El 26 de enero, el abogado del expresidente Renato Estabil, que se sumó recientemente al equipo de la defensa debido a la enfermedad del titular Raymond Collor, pidió al juez que se retrasara el juicio de nuevo por el voluminoso material de la causa. Hernández Pineda había sido acusado de dos cargos criminales, apoyar el narcotráfico y uso de armas en el trasiego de drogas, y también es señalado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, junto al exdiputado Juan Antonio Tony Hernández. Mauricio Hernández Pineda, ex miembro de la Policía de Honduras, edad 51 años, los delitos por los cuales lo acusa la Fiscalía de Estados Unidos, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, porte y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para importar cocaína, junto al exdiputado y primo Juan Antonio Hernández. Una vez que Mauricio Hernández Pineda se ha declarado culpable y recibirá sentencia el próximo 2 de mayo, queda entonces separado del juicio al que irán el próximo 12 de febrero el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla bajo cargo de tráfico de drogas. Estos dos últimos también habían pedido juicios separados, pero esto fue negado por el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castell. Además, solicitó que se separaran los tres casos, ya que Bonilla tenía la intención de declarar en contra de los otros dos coacusados. La separación se justifica porque el señor Bonilla no pretende ofrecer una defensa antagónica, sino que pretende ir un paso más allá, convirtiéndose en un segundo fiscal en el juicio. Esto precisamente porque hace un cambio ya a toda la narrativa y creemos que en gran medida se debe a la presión que recibió al conocer que Juan Carlos El Tigre Bonilla iba a testificar como parte de su estrategia de defensa y ese testimonio que iba a dar iba a ser principalmente en su contra. El señor Mauricio Hernández Pineda fue depurado en el 2018 de la Policía Nacional y a partir de ahí es cuando se le comenzó también a mencionar en estos vínculos con Tony Hernández que hasta el momento ha negado, incluso también la familia Hernández sabemos que ha negado este parentesco que circula constantemente en los medios, pero será ya en el juicio que tendrán que probarlo. Ahora lo que esperamos es si Mauricio Hernández Pineda va a ser o no testigo del fiscal si parte del acuerdo que llegó de declararse culpable de uno de los cargos. Los otros tres creo que fueron separados fueron ya retirados el cargo por el cual se le imputa ahora es precisamente conspirar junto con Tony Hernández para introducir cocaína a los Estados Unidos y queda pendiente saber si él va a ser el gran testigo estrella de la fiscalía si es así definitivamente haría un gran daño en el proceso de Juan Orlando Hernández principalmente. Juan Orlando Hernández de 55 años que fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022 fue extraditado a Nueva York en abril de 2022 acusado de enviar al menos 500 toneladas de cocaína a suelo estadounidense entre 2004 y 2022. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.